Para el informativo La Región, para Radio Noticias de Antioquia, Kevin Bernal Morales, alcalde del municipio de Girardota. Cuatro temas fundamentales, alcalde. Primero, vamos a hablar del Plan Municipal de Desarrollo, que fue creado por decreto. Explícale a la gente por qué fue creado por decreto, aprobado este Plan de Desarrollo en el municipio de Girardota. Muy buenos días y buenas tardes para otros oyentes y cibernautas del informativo La Región y Radio Noticias de Antioquia. Bueno, saludo cordial para todos los que nos escuchan. Nos tocó efectivamente decretar el Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que el Consejo Municipal no adoptó ninguna decisión dentro del mes que le concede la ley para el efecto. Entonces ya la misma norma establece que cuando el Consejo agota todo este tiempo debatiendo y no toma ninguna decisión, debe ser el alcalde por decreto la adopción como tal. Bueno, ya está avanzando el Plan de Desarrollo. Vemos que ya también ha realizado alguna gestión al alcalde. Sí, venimos ya materializando nuestro Plan de Desarrollo. Esta semana estamos avanzando en recuperación de la malla vial urbana en unos puntos críticos identificados previamente por la Secretaría de Embraestructura. Hemos venido avanzando en la habilitación del servicio de urgencia en nuestro hospital con un nuevo mobiliario. Seguimos gestionando el mobiliario faltante para dotar todo el hospital y todas sus áreas paulatinamente. La idea es dignificar el servicio de salud como establece la norma, la constitución política. Sabemos que allí tenemos una deuda con nuestros girardotanos. Y en fin, radicando muchos proyectos que nos permitan cofinanciación, traer esos recursos para materializar nuestro Plan de Desarrollo. ¿Se decretó Plan de Emergencia por Desastre Natural en el municipio, alcalde? Sí, nos vimos abocados a decretar la calamidad pública, toda vez que hemos tenido unos eventos donde se ha perdido infraestructura pública rural, como lo es vías rurales. En estos momentos tenemos cinco veredas casi incomunicadas, Encenillos, Cano, Palmar, Calera, por una pérdida de banca que se presenta en un tramo de la vereda Encenillos. Igualmente hemos presentado algunas afectaciones en acueductos rurales, especialmente en la vereda La Palma. Inicialmente rehabilitamos el servicio, pero nuevamente se ve afectado por nuevos eventos de la ola invernal. Seguimos trabajando también con las dos máquinas y dos volquetas que tenemos a disposición, quitando todos estos deslizamientos que afectan las vías rurales y los ramales. Alcalde, fue nombrado por una asociación de municipios. Háblame un poquitico de ese tema que es importante para Girardote y para el área metropolitana. Bueno, existe la Federación de Municipios, donde aglutinan todos los municipios de Colombia. Allí tiene representación todos los alcaldes del país. Y fuimos elegidos como presidente por el capítulo de Antioquia en la federación. Es decir, estamos en la junta directiva de la Federación de Municipios, Federación Nacional. Una buena noticia para el departamento de Antioquia, alcalde. Sí, ahí estamos tomando la vocería de nuestros colegas y de nuestro departamento para colocar en la agenda pública todos esos temas importantes y prioritarios para los municipios de Antioquia. Y la cuarta noticia, alcalde, pues se viene trabajando el tema de no peajes. El Comité B.U.R.I.A. 011 de Guipe Barbosa y Girardote. Usted tuvo una reunión también el día de hoy con algunos líderes, inclusive conductores, definiendo algunas cosas porque creo que hay un ultimátum ya para el 30 de agosto para que se ha retirado el peaje de Trapiche, alcalde. Bueno, el ultimátum no conocemos a unos términos que se hayan establecido desde el Ministerio para retirar el peaje. Nosotros seguimos generando los espacios entre la institucionalidad y la comunidad para que la comunidad se exprese y para transmitir también todas las inconformidades, injusticias que han habido con este norte. Nosotros hemos tomado la vocería también de la comunidad, teniendo claro que nosotros no somos quienes decidimos frente al retiro del peaje, frente a tarifas diferenciales, frente a ascensiones. Entonces, lo que nos corresponde es seguir visibilizando todas las inconformidades de la comunidad y eso es lo que seguiremos haciendo. Alcalde, finalmente un mensaje para los alcaldes del Departamento de Antioquia, para el país. Entonces, ese cargo que tiene usted como presidente por Antioquia en la Federación de Municipios y lo que viene haciendo, porque sabemos que es un trabajo arduo, que sabemos que es una alcaldía que quedó también con serios problemas económicos, financieros. ¿Sería un mensaje también en el inicio de esta gestión, de este cuatremio, como alcalde del municipio de Girardot, al Valle de la Obra Norte, alcalde? Bueno, no, el mensaje es para todos los alcaldes de nuestro departamento y creo que lo ha hecho nuestro gobernador a buena hora es buscar unas reformas institucionales que nos permitan tener autonomía fiscal en los territorios, en los municipios y en los departamentos para así tener más capacidad resolutiva, porque como está ahorita planteado nuestra arquitectura institucional, no estamos siendo resolutivos de manera oportuna. Yo creo que ya ese sistema que tenemos nosotros, que está anquilosado, este régimen municipal tiene que ser repensado y es lo que estamos nosotros también buscando desde todas estas instancias en las que estamos representando a nuestros colegas. Alcalde, muchas gracias por estar en Radio Noticias de Antioquia y estos medios aliados preocupados por el departamento de Antioquia y visitando las gestiones de los alcaldes de esta región del país. Muchas gracias.